Hombre santo desde el nacimiento, vocación sacerdotal Desde chico supo que su vida iba a estar entregada a Dios Una decisión inquebrantable se hizo real en su corazón Su destino fue ser cura gaucho, José Gabriel, fiel servidor Compromiso misionero con su pueblo Enseñando a su rebaño a ser cristianos Intercede por nosotros, cura brochero Para que por tu mano lleguemos a Dios Para que por tu mano lleguemos a Dios Elevaste a la mujer dándole estudios, comprendiste la igualdad Pura santo te jugaste por tu pueblo, siempre hay almas pa' salvar Te encontraste entre salvajes y bandidos Para que a Cristo conozcan Y algo a llama que llevamos bajo el cuero Lo arriesgo para el cielo Compromiso misionero con su pueblo Enseñando a su rebaño a ser cristianos Intercede por nosotros, cura brochero Para que por tu mano lleguemos a Dios Para que por tu mano lleguemos a Dios Incontables caminos, escuelas y obras Para elevar del suelo a tu pueblo Desafiaste al diablo con tus pensamientos De llevar a todos a Dios Y después de muerto tu alma sigue viva Ayudando al pobre y vencido Toma nuestra tierra con tu mano firme Y llévanos al Creador Compromiso misionero con su pueblo Enseñando a su rebaño a ser cristianos Intercede por nosotros, cura brochero Y por tu gracia lleguemos a Dios Para que por tu gracia lleguemos a Dios Tu inmotencia me rodeje ¡Gracias!